Para mí, hoy es emocionante porque he podido conocer a una persona que admiro y que va a hablar de nuestra Semana Santa, Rodrigo Cortés. Me genera una gran expectación lo que nos va a contar. No sé si derivará en un pregón con tintes vallinclanescos, como en su última novela Los Años Extraordinarios, pero desde luego que será un pregón diferente. El Papa quiso cambiar la Semana Santa hace tres años y dejarla fija, las mismas fechas. Pero ya conocemos el dicho, antes se mata un cura que se cambia una tradición. Por esta vez, nos aferramos al siempre se ha hecho así. Pero amigos, esto va más allá de una mera tradición. Y esta arranca hace 1989 años. Nadie dudará, desean, de la honradez de mi gratitud por verme en este teatro hoy, abriendo esta Semana tan corta y a la vez tan ancha. Diré simplemente gracias, o gracias a todos, o gracias al cañiz, si se prefiere una fórmula genérica y exacta, pero a cambio lo diré de corazón y daré así paso, gracias, al cañiz, al resto del pregón, que ya veremos qué forma va adoptando. Dicen que los reconocimientos no se solicitan, no se presume de ellos y no se rechazan. No habrá duda, espero, de que no he reclamado el fuero de dar este fregón, como no hay duda, me parece, de que no lo he rechazado. En cuanto a la de no presumir de ello, ya veremos, ya veremos. Algunos se preguntarán qué hago aquí, no sin razón. Gente mucho más docta que yo podría y acaso debería ocupar mi puesto. Algún cronista ha afirmado que soy gallego y alguno que salmantina, pero Orense y Salamanca quedan tan lejos de al cañiz como al cañiz de Salamanca y Orense. Mi padre, sin embargo, era de aquí, de la avenida Bartolomé Esteban, que aquí conocéis todos como la carretera de la estación. Fernando Cortés Pla, hijo de Fernando y Angelita, de los Cortés del lugar, que alguno más habrá, digo yo. Así que creo poder presentarme con justicia como medio aragonés, o por lo menos un tercio. Un tercio de aragonés no está nada mal, pienso. Pocas lecciones puedo dar a nadie, ni de esto ni de nada. Solo tengo para repartir preguntas y muchas ganas. Y cautela de la respetuosa y gratitud de la buena. No es mucho, pero no es poco. Queda así, espero, explicada mi presencia aquí, ante tanta gente amable. Y por si algún presente hubiera venido a oírme hablar de la Semana Santa, solo me queda acogerme a su paciencia, en esta, la única escala en la llamada ruta del tambor, que sabe llegar a la Pascua haciendo ruido sobrado, sin necesidad de bombo, y que exprime cada hora que recibe, agitándolas bien todas, pero sin romper ninguna. Mucho ruido y mucha nuez. Aquí, y solo aquí, bastan dos filas, pero son más largas. Son infinitas las caras, no todo van a ser cruces, de la Semana Santa. A orillas del Guadalope y en todas partes, aquí, a su propio modo. La religiosa primero, para el que cree, para el que intuye y para el que niega. A todos les alcanza. Se regrea en ella, un itinerario apesadumbrado y a la vez triunfal, que es el de todos. El que separa la vida de la muerte para rescatar a aquella de ésta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!